¿Qué es el club baloncesto de la ciudad? La fundación está en Liga EVA, todavía está muy abajo, pero con la esperanza de que algún día se encuentre un mundo mejor, ¿no? ¿La Torre? Sí, por lo pronto es ilusionante para esa afición que está con el equipo de hace ya varias temporadas y que va a tener en Jesura un referente seguro. Claro que sí. Bueno, don Jesús, me alegro mucho de verte. Muchas gracias. Enhorabuena, pues yo creo que volver a Granada siempre es una buena noticia para ti. Más tú tienes casa en Granada. Sí, yo vivo aquí desde hace 11 años ya, que fue el primer año que vine, en el 2003-2004, y ya fijamos la residencia aquí. Los niños nacieron aquí y todo. ¿Tú mujer es de aquí, no? Incluso. No, mi mujer es de Orense, que fue la etapa que jugué allí. Y nada, luego ya decidimos irnos juntos a todos los lados y al final hemos acabado aquí. Pero aquí habéis estado siempre muy a gusto y en vuestra segunda casa, ¿verdad? En nuestra casa. Muy, voto eres de Villena, de Alicante. De Alicante. El americano de Villena, se lo dice, ¿no? Presidente, Óscar. Hola, buenas noches. Qué tal, buenas noches. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Y enhorabuena. Yo creo que Jesús, además, todavía a sus 29 años se mantiene fenomenalmente bien, ¿no? Es una gozada tenerlo a Jesús para nosotros desde el primer momento cuando dijo que quería jugar con nosotros. Para nosotros fue una alegría porque era completar una plantilla que creemos que va a ser un año muy bonito y muy expectante de ver los resultados que van a tener. Bueno, no son 29, son 39, pero ahora se mantiene como si fueran 29, ¿no? Vamos a dejarlo en 29. ¿Para qué vamos a quitar el año? Si Abdul Yabbar llegó hasta los 40, ¿no? Y Jordan también, ¿por qué él no? No va a poder hacerlo, ¿no? Jesús, lo bueno que tiene es que es un jugador de los que cuida su cuerpo y en los que los veranos, pues ya son varios veranos en los que, aunque estaba fuera, venía en verano aquí a Granada y siempre venía al pabellón, se echaba sus mañanas ahí, se iba al gimnasio, o sea que es un jugador de los que verdaderamente se cuidan para que esté en forma como está ahora mismo, ¿no? Que es un jugador de los que está más en forma del equipo. Bueno, Jesús ha vivido varias etapas. ¿Quién no conoce a Jesús Fernández, no? Toda la buena afición al deporte de Granada, solamente al baloncesto, conoce quién ha sido este jugador que subió al ACB con el equipo, que ha estado muchos años en el ACB, que ha sido un valor fijo, ¿no? Aquí no hay bolsa que valga, es decir, Jesús siempre estaba bien, siempre jugó bien, ¿no? Salvo cuando creo que dejaron un poco de respetarlo y dar los minutos que realmente le correspondía, comenzó a sufrir un poco, ¿no? Pues siempre, yo lo de Jesús sin minutos era un Jesús diferente. Cuando tú tuviste el rol bueno, de verdad, en el equipo, Jesús siempre respondió. ¿Qué recuerdos tienes de aquello? No, aquí en Granada solo tengo recuerdos bonitos, ¿no? Bueno, ahí lógicamente está el único malo que hay, que es el año que desaparece el club, pero hasta ese año yo no puedo, o sea, esta ha sido mi mejor etapa de baloncesto en mi carrera, ¿no? Y siempre que he salido fuera, lo he dicho, o sea, yo he podido estar en otros clubes y he estado con gustes y un profesional, pero siempre he dicho que Granada era el único sitio donde yo me sentí que era un jugador importante y un jugador, pues en ACB, que estaba arriba, ¿no? Pero luego, bueno, pues tocó pasar el mal trago y bueno, hasta todo el último año hemos tenido que salir fuera con la familia. El año pasado, ¿no? El año pasado la familia se quedó aquí, me fui yo solo y ya, bueno, me ha tocado parar. Ya ha llegado una edad en la que o sales todos juntos o irte tú solo, la verdad es que con los niños es muy difícil, ¿no? Entonces, este verano hablé con Óscar, hablé con Pablo, tuvimos una reunión, la verdad es que todo fue sencillo y rápido y aquí estamos a disfrutar. Además, Jesús viene, es decir, no viene para nada acabado, ¿eh? Él viene de subir a ACB con Andorra. Que no estamos hablando de que, no, no, él viene directamente a alto nivel, el Óscar, es decir, que cuando Jesús Fernández firma en Granada, firma en un valor todavía seguro porque él llega de la alta competición. Está claro que Jesús no se puede hablar de un jugador retirado para nada, es un jugador que está en un momento todavía en el cual a este equipo le puede dar muchísimas cosas y creemos que es un jugador muy importante en esta liga, va a ser un jugador determinante. Entonces, bueno, creemos que aunque él haya dejado a un lado ya lo que sería el deporte profesional en un principio, pero bueno, este deporte en el que estamos jugando nosotros ahora, que ya vimos el año pasado, que la competitividad era bastante alta en el grupo D, entendemos que este año va a seguir teniendo ese nivel y que tener a un referente como Jesús en el equipo, la verdad que es muy importante. A mí me gustaría saber, Jesús, ¿qué impresión te han dado tus nuevos compañeros en esta categoría como es la EVA? Bueno, ya venía de conocerlo del año pasado porque el año pasado, cuando me fui a México con Sergio, yo me tuve que ir a finales en octubre e hice un poco de pretemporada con ellos, ya conocía a bastantes jugadores y al pinza, pues bueno, del año de primera nacional, también cuando yo estaba en Alicante, mantenía muy bueno, bueno, se íbamos manteniendo y veía lo que él disfrutaba, ¿no? Y era un poco, pues bueno decirlo, yo quiero volver ahí a Granada, quiero seguir... Volver a empezar. Quiero ir ahí a Granada, quiero seguir disfrutar con esta gente y se lo pasan como nada, ¿no? Aparte de ser profesionales, porque el mérito que tiene toda esta gente, que es lo que a mí me choca, es cuando están trabajando todo el día, porque aquí todo el mundo tiene su trabajo y a las 10 de la noche vete a entrenar, pues es muy complicado. Es difícil mantener la concentración a esas horas, ¿no? Y se entrena muy duro, se entrena con una profesionalidad muy alta, el entrenador exige muchísimo y la verdad es que ves eso y tú no puedes venir aquí y decir, no, yo ya me he retirado y vengo aquí a divertirme. No, vienes a trabajar porque crees en el proyecto y porque crees que en poco tiempo este club va a subir y va a devolver el baloncesto donde se merece, ¿no? Oye, Jesús, yo por lo que veo fundamentalmente en vídeos, yo veo a niños en Eva, que saltan mucho, que corren mucho y tienen un nivel técnico muy alto. Es decir, que tampoco va a ser una categoría fácil y que tampoco la gente que ha venido de arriba tampoco podéis llegar a dormiros, ¿no? Es que yo ya lo, bueno, ya en pretemporada creo que llevamos cinco partidos ya, ¿no? Y te das cuenta de que aquí hay que correr, o sea, no es una categoría para venir a caminar, es un baloncesto distinto, pero muy físico porque hay mucha gente joven y tienes que estar bien físicamente para aguantarlo. Entonces, pues bueno, vamos a, yo creo que he acabado bien el verano, he empezado bien la pretemporada y me encuentro bien físicamente. Estas son imágenes del trofeo diputación que vencisteis este pasado fin de semana. Ahí está venido ya Jesús con sus nuevos compañeros vestidos de blanco, él con el 18, ahí está, jugando en el pabellón de la ciudad deportiva de la diputación. Este torneo que, como decimos, se disputó este pasado fin de semana con la afición que siempre os acompaña donde vayáis, ¿eh? Sí, la verdad es que estaba el lateral del pabellón lleno un domingo por la mañana con la que estaba cayendo en Granada, por lo cual esto hace ver el mismo discurso que estamos planteando en el principio, que al final Granada es una ciudad donde quieren que haya baloncesto porque hay mucha gente que les gusta este deporte. Así que, bueno, nosotros vamos a poner nuestro granito de arena y que poco a poco va a ir creciendo como hemos dicho este año en la campaña de abonados, ¿no? Que es seguir creciendo, el año pasado nos quedamos a puerta de play-off y este año porque queremos dar un pasito más y meterlo en esos play-offs para que la gente siga disfrutando del baloncesto. Bueno, ya de la campaña de abonados y después de esto ya hablaremos tranquilamente, ¿sabes? En otro programa porque eso tiene mucha conversación, presidente. A ver a dónde nos dirigimos este año, ¿sabes que yo siempre te chincho, te pincho? Y oye, Oscar y tal. Además no tendría gracia si vengo aquí y no me chincha Pedro, no tiene gracia. Claro, pero te tengo que chinchar. Oye, el año pasado estuvisteis a punto de jugar los play-offs, ¿no? Un minuto y medio, no falto. Pero bien, yo te felicito por la temporada. Yo sé que tú lo tienes muy difícil y que lo fundamental es que tú me vas a decir, dame dinero y no me das consejos, no me pidas más, dame pasta, es verdad, tienes razón. Porque todo en el deporte ya profesional, pues todo ya... Vosotros estáis a un escalón del profesional, todo el dinero. Totalmente. No, pero nosotros, como siempre hemos dicho, el discurso, aunque sea un poco reiterativo el mismo, ¿no? Al final nuestro discurso es intentar hacer las cosas lo más coherentemente posible con el mejor resultado posible, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer mientras estamos los que estamos metidos en este fregado. Lo vamos a intentar hacer todos los días. Pero para eso, pues hace falta ahora mismo mucha imaginación y que por nosotros no quita tener más ganas que nadie de seguir ascendiendo. O sea, que para nosotros sería muy importante seguir con ese crecimiento porque al final nuestra base de abajo sigue creciendo conforme va creciendo el primer equipo, ¿no? Y este año estamos ya en 400 y pico niños en nuestra base, ¿no? Para eso lo importante también es que sigamos creciendo en toda nuestra estructura. Para eso también necesitamos que crezcan nuestros patrocinadores, nuestras ayudas y demás, ¿no? Bien, pero que todo yo sé, me consta que va bien, que todo lo que organizáis lo hacéis muy bien. Tener una capacidad organizativa, te vuelvo a felicitar por ello, muy elevada. La imagen del club es buena. Y bueno, poco a poco, vamos a ver, Jesús, ¿no? Si algún día pues este club nos da otra gran alegría. Yo estoy de acuerdo con él, que las cosas hay que conseguirlas poco a poco, que no tiene ningún sentido comprar una plaza. Yo estoy de acuerdo totalmente de acuerdo con él, porque hay que repescar un poco lo que se hizo en su día, ¿no? Que la gente disfrute, que sepa que un ascenso cuesta mucho, y que precisamente por eso no se puede tirar por la borda de la noche a la mañana. Ya hemos vivido aquí en Granada la gloria, y los malos malos también. Yo he vivido un ascenso aquí en Granada. Y es algo irrepetible. O sea, siempre que asciendes, siempre sacas algo, ¿no? Y siempre te quedas con lo bonito, ¿no? Pero cuando asciendes, o cuando miras un poco atrás de tu carrera, y dices cuál es el más significativo, el más bonito, ¿no? El vivido aquí yo creo que fue algo muy especial. En un pabellón de 7.000 personas metimos 10.000 en un quinto partido, en el que te lo jugabas todo, ¿no? O sea, porque muchas veces asciendes 3-1, y a lo mejor asciendes fuera, y no tienes la misma repercusión. Pero ese día fue algo inolvidable. ¿Contra Menorca? No, contra Zaragoza, Franklin. Sí, ese fue el segundo. Sí, Menorca fue el primero, sí. Tú tuviste el de Zaragoza. El Menorca también fue un quinto partido. Sí, sí, sí. También se llenó. También, también, por eso. Porque te digo que lo vivido aquí te hace pensar que esta ciudad necesita eso, ¿no? ¿Qué pasa si tú llegas y llega alguien y compra una plaza? Pues esa gente no vive ese momento tan bonito. Entonces, el jugador, el profesional, o en este caso, la gente que está trabajando y que luego viene para intentar que esto vaya adelante, necesita esas sensaciones también, ¿no? Llegar al final de temporada, jugártelo todo y conseguirlo. Y eso es lo que te hace seguir el año que vienes o seguir apoyando esto. Y la afición sigue, es lo que más necesita, lo que más vive, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo. Vamos a intentar hacerlo, pero no va a ser fácil, lógicamente. Oye, Óscar, ¿qué me da que tú has firmado un tío de club, verdad? Para mucho más que jugar al baloncesto. Bueno, se le nota. Si estás con él... Habrá sido una medida muy inteligente por tu parte. Bueno, a ver, no voy a poner esa medalla. O sea, la medalla viene que él también lo que queremos es cohesionarnos en un proyecto en el cual, pues también, él va a montar sus escuelas con la colaboración nuestra de la Fundación en Otura. Entonces, como yo le decía a él, oye, la imagen de la Fundación va a salir ganando porque al final es Jesús Fernández. Y Jesús Fernández va a salir ganando porque tiene detrás la estructura de la Fundación, ¿no? Entonces, todas esas cosas al final van a terminar uniéndose. Fenomenal de la escuela, o sea. ¿Eh? Fenomenal de la escuela. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos... Bueno, hemos empezado un poquito tarde, pero... Lo importante es empezar con los niños porque... Un gran dependiente del club, imagino, ¿no? ¿Cómo? Muy unida al club. Totalmente unida, totalmente unida. O sea, el uno con el otro... Sin Óscar, hoy en día yo hubiera sido inviable. Le tengo que dar la gracia, vamos, al 500%. Y luego tengo que agradecer también que el otro día se me olvidó a Pablo. Oye, para una niña de altura, lleva un llamamiento para que se sume, ¿no? Sí, no, desde luego. ¿Doctora o de la cercanía? Al final no quería mencionar a Pablo porque Pablo está siendo una pieza muy importante en mi transición, ¿no? Porque me está ayudando mucho a entender... Porque, claro, ahora la transición es difícil y... Pablo Pín. Pablo Pín, Pablo Pín, sí. Me está ayudando también mucho. Entonces, solo tengo palabras de agradecimiento. ¿Qué tengo que hacer yo? De volver ese agradecimiento en la pista y por mí no va a quedar. Este domingo, Pedro, tiene la presentación, el partido de presentación. Domingo al mediodía, ¿no? Sí, el domingo vamos a jugar contra un equipo de la NCA 3. De Estados Unidos. De Estados Unidos. De la Liga Comercial, ¿no? Sí, y bueno... O universitaria, ¿no? Universitaria, universitaria. Universitaria. Y bueno, lo que vamos buscando, bueno, era un equipo diferente al que vamos a ver durante todo el año. Porque habíamos hablado de algún equipo de Liga EVA, de otro grupo, pero al final este equipo... ¿Pero el titular de la universidad es el que viene? ¿El equipo universitario? Sí. ¿El equipo titular? Sí, estos que están haciendo una ronda por todas... Te estoy hablando que te digo por esto porque es un partido de alto nivel. Sí, pero están en una categoría, según la universidad en la que estás, estás en determinada categoría. Y estos están en la 3. Entonces no es el que va a saber jugar... Bueno, vale. Una universidad americana siempre es un equipo de prestigio. Siempre lo ha sido. Y para nosotros, bueno, pues es un cambio de que sea otro equipo totalmente diferente, que no conozca a nadie. Porque al final, que venga a jugar Unicaja... El año pasado vino Benidorm, que no lo conocía ningún equipo. Pero bueno, no te llama la misma la atención un equipo como Benidorm a un equipo universitario americano. Creemos que se nos ofrecieron hace dos meses que querían venir, porque están haciendo una ruta por aquí a Andalucía. Y aprovechar ese momento para jugar, aunque nuestros partidos sean normalmente en Liga, los sábados para la tarde. Este año la presentación va a ser domingo por la mañana porque en su ruta era cuando les venía mejor a ellos jugar ese partido. Y así lo aprovechamos. Domingo 12 y media. Domingo 12 y media. ¿Y durante la Liga se va a seguir jugando el sábado a la tarde? Sábado a la 6. Sábado a la 6. Creemos que, por lo que hemos visto en los aficionados, es la mejor hora para ellos. En principio, si coincide con el fútbol en cualquier momento, lo cambiaríamos. Porque nosotros cambiamos para que la gente pueda ver los dos deportes que hay en la ciudad a la hora de poder elegir esta actividad. Y bueno, si no, pues serán los sábados a las 6, que es cuando hemos tenido la mayor afluencia de público nosotros durante toda la temporada. Que tendríamos dos partidos más que el año pasado, porque este año había más equipos, como ya hablamos en el anterior programa. Y que estamos esperando que la temporada sea larga porque queremos, como hemos dicho, y aunque sea meternos presión a nosotros mismos, nuestro objetivo es seguir creciendo y si el año pasado nos quedamos un minuto y medio, meternos en play-off como sea este año. Muy bien. Me alegra mucho escucharte decir eso. Ya te lo he dicho yo, no me has tenido que decir eso. Bueno, me ha adelantado. Y a ver eso ya hablaremos más delante, largo y tendido. Se nos ponemos viendo los partidos y iremos viendo también como van a... De economía, patrocionales. Tienes que mandar un saludo, ¿no? Sí, bueno, he estado con un amigo tuyo también, con Francisco Javier, con Portago, que este año, pues al igual que los dos años anteriores, ha colaborado con nosotros, y va a vestir a nuestro cuerpo técnico y a la directiva. Y entonces, bueno, pues darle de aquí un abrazo porque es... Nunca iréis más elegantes, te lo sabes. Lo sé, lo sé. El año pasado el cuerpo técnico era el más elegante de la categoría, con diferencia. Y este año lo van a ser más porque este año, le decía yo a Francisco Javier, vamos a respetar la ropa del año pasado porque, gracias a Dios, no he tenido que echar a nadie del cuerpo técnico, por lo cual tengo dos indumentales, la del año pasado y la de este. Así que, bueno, darle la gracia a Francisco Javier, como a otros muchos, que la verdad es que se están sumando a este proyecto en las cantidades en las que ellos pueden y que ya sirve esto para decir que estamos abiertos a muchos más que quieran venir. Claro, lógicamente sí. Bueno, Jesús, que de verdad ha sido un placer. Un placer siempre mío venir aquí. Ya hablaremos, ¿eh? Ya te llamaré otro día, si que tengas tiempo y... Cuando tú quieras. Y nos echa una mano. Yo creo que la presencia de Jesús, ¿verdad, Frank? Ha sido una fenomenal noticia para el aficionado al baloncesto de Granada. Sí, seguro que todos los aficionados al baloncesto en Granada están ilusionados porque ver a Jesús de nuevo en las pistas aquí en Granada tiene que ser un aliciente estupendo para que, bueno, vaya incluso más gente a veros, ¿no? Porque siempre la influencia ha sido espectacular, pero ahora este año ya... Exacto, es vital. Vamos a ver cómo entramos allí, ahora mismo. El año pasado ya lo llenábamos, vamos a ver cómo entramos este año. Por cierto, Jesús tiene, no quiero que se me pase, además de 39 años, tiene 5 ascensos, 5 ascensos de categoría. Recuérdame con quién. Pues el primero fue con Pamesa, que entonces no existía la LEP, fue de Liga EVA ACB, luego vino Orense, con Sergio Valdormillo, después Granada, con Sergio Valdormillo otra vez, y luego ya hace dos años Alicante y este año Andorra. Andorra, son 5 ascensos al ACB, estamos hablando de una carrera llena de éxitos y de medallas, y dárselo un buen tío, porque Jesús es un buen tío. En el deporte te encuentras con gente de todo pelaje, lógicamente. La mayoría son buenos, ¿no? Pero de vez en cuando te encuentras con algún bicho. No es el caso, este es un tío fenomenal como jugador y como persona, y estamos en Granada muy contentos de que haya vuelto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y te han sido todos los éxitos. Muchas gracias. Bueno, hemos acabado por el día de hoy. Mañana estará mucho más pendiente del partido de fútbol, del partido de Sala Joven Arrusalito, entre el Málaga y el Granada. Vamos a ver si cambia la suerte, y el Granada vuelve un poco a la senda de las victorias. Muchas gracias, buenas noches y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.